que se compromete ante ustedes para trabajar, para servirles. No venimos a prometerles nada absolutamente, no venimos a engañarlos. Venimos a comprometernos con ustedes a trabajar, a trabajar, a darle continuidad para el bienestar, para el desarrollo. Señor, sé que la administración que encabezó hoy el actual candidato a la diputación Tomás Basaldú Gutiérrez realmente fueron muchas obras en todas las agencias, pero no lo es suficiente. Nosotros somos el equipo que le vamos a dar continuidad a ese desarrollo, a ese proyecto. Porque Corralero merece eso y más todavía. Una de las propuestas que tenemos es la seguridad en la salud y la educación. Hace rato lo comentaba la señora, que no hay medicamento. Yo me comprometo a gestionar, porque para eso es un servidor público, para eso cumplir con las necesidades de cada lugar, de cada lugar, de cada pueblo, de cada agencia, colonia, barrio. Quiero decirles que hoy encabeza un proyecto de gobierno que será distinguido con ese espíritu, con ese espíritu de servicio, con ese sentido de responsabilidad. Quiero comprometerme en algo y que se les quede bien grabado. Y ahora, vamos a trabajar junto con ustedes, vamos a servirles como se merecen. Y me comprometo, junto con mi planilla, a administrarles el recurso de los impuestos que es de todos y de una forma responsable, de una forma transparente y, sobre todo, de una forma honesta. Porque un gobierno honesto hace la diferencia. Realmente, si acepté ser candidato a la presidencia municipal, es para trabajar, es para cumplirle a la gente que me va a depositar la confianza en este 5 de junio. Y este 5 de junio, no olviden que para el gobernador los invito a que voten por Pepetón y para la diputación local, a un amigo, Tomás Basandú Gutiérrez. Yo sé que mucha gente todavía tiene la esperanza en este humilde servidor. Créanme que no les voy a fallar. Mi compromiso será por siempre por este gran cuándo de Corralero. Gracias. Gracias.